Tú tranquilo, ¿eh? ¿Sabes por qué no quiero estar acá? ¿Sabes por qué no quiero estar acá? La verdad, me intriga mucho verlo. Oye, parece Gasparín. ¿Por qué es tan blanco, amigo? ¿Por qué se le ve? No se le diferencia el ojo. ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué fue? ¿Estás en la carretera? ¿Están a punto de atropellarte, amigo? ¿Y están con los neblineros a full? ¿O qué pasó? ¿Sabes por qué no quiero estar acá? La verdad, me intriga mucho verlo. Voy a ser sincero. Me intriga mucho verlo. Mano, un saludo para mi hermana. Pero. Pero. O sea, pueden poner huevadas y no quiero que ellas se incomoden en ese momento, ¿me entiendes? Ay, puedo. Entonces, es como. Bésame. ¿Qué? La madre. Oye, chicos, ¿qué está pasando? Me pueden explicar qué radio se está pasando y me pueden explicar por qué mi cámara está más abajo. Espérate un momento. Espérate. ¿Por qué mi cámara reaccionando está un poco más abajo? Espérate un momento. Oye. Ahí. Ok. Perfecto. Listo. Ok. No quiero generarle una incomodidad. Yo tengo algo, Mano. Ya, pero bésame. Pero no hay una idea. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Oye, ya. Este. Chicos, este. He creado una serie. En un inicio la serie se llamaba Rascalante. Luego, debido a los acontecimientos, últimos acontecimientos que han estado pasando dentro del rol, y luego de ver a un Carlitos convulsionando, botando espuma por la boca al no saber si es rol o no es rol, he llegado a la conclusión que Rascalante ya no es Rascalante, es Tinderland. Entonces, por favor, dejen de hacer y provocar convulsiones en los Carlitos. Por favor, integrantes de Rascalante. Por favor, confirmen si es rol o no es rol. Porque luego viene Da Fonseca y hace una llamada con Camila y se dicen de todo. Y luego entran al juego y están igual. Entonces, el Carlitos dice ¿es rol o no es rol? Y está botando espuma por la boca porque no sabe si creer o no creer. Luego viene Rampajita y Nicol y Ángela. Ay, ¿a dónde estás pensando en Nicol? ya, esto es un chito. Viene Rampaj y Ángela. Y lo mismo. O sea, fuera del rol están ahí que se tiran ojitos, se tiran maicitos. Entonces, yo digo no. Domenico ¿qué está pasando? O sea, necesitan los Carlitos una explicación porque al Carlitos recién le han enseñado que el rol es actuado y ahora lo están confundiendo con otra cosa. Entonces, es como cuando el profesor te enseña 2 más 2 es igual a 4 y luego en el examen te dice saca la raíz cuadrada de la vieja de Papá Noel. Entonces, no tiene sentido. Entonces, yo comprendo los Carlitos que están ahí convulsionando y botando espuma por la boca porque no saben, no entienden. Están ahí ¿qué? ¿Rol o no rol? ¿Es actuado o no es actuado? ¡Oh, Dios mío! Cometeré una locura si no me dices si es actuado o no es actuado.